Hola, mi nombre es Mar, soy la fundadora de Campus Art Music, que es una escuela de música donde todas las personas, adultos, niños, tienen espacio para participar por medio del arte. Los invito a que vean nuestros videos, vamos a estar permanentemente estudiando videos de nuestros grupos y de personas que quieran participar con nosotros. La escuela Campus Art Music es una escuela que está fundada en Bogotá, Colombia, hace aproximadamente nueve años, pero ahora queremos participar con todos por medio de las redes sociales. Los invitamos y espero que les guste mucho el trabajo que vamos a tener.